Pues muchísimas gracias, Gemma, Pilar, Susana, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado y también a todos ustedes por acompañarme en esta hora que tenemos por delante para hablar de la Trinidad del Greco y luego saldremos a tomar una caña porque el tiempo invita a todo esto. Gracias. El lienzo de la Trinidad procede del retablo principal que se encuentra en la cabecera de la iglesia de Santo Domingo el Antiguo, un convento de Toledo y como ven ocupaba la parte superior, el ático. El encargo fue posible gracias a la amistad que surgió en Roma entre el greco y un joven toledano que aparece por allí, Luis de Castilla y Luis de Castilla es uno de los que le convencen al greco para que venga a Toledo porque su padre era aldeán de la catedral primada y le dice, mira, que mi padre seguro que te hacen cargos y además está el rey y lo cierto es que esto le va a abrir el camino y desde luego le ponen el horizonte a España. Diego de Castilla, como he dicho, es el padre de Luis, era de Ande en la catedral y en este caso, en Santo Domingo el Antiguo actúa además como albacea testamentario de una noble dama portuguesa, Doña María de Silva, que decide enterrarse aquí y ya veremos cómo, bueno, pues da unos dineros para el ornato del templo conventual. Así que Diego de Castilla, con esta posición de privilegio, se va a convertir en el primer mecenas y el primer protector del artista cretense en tierras españolas. También lo que vamos a ver es la primera obra, el primer gran encargo que el greco hace en España y en concreto en Toledo, porque Diego de Castilla le va a encargar dos, digamos, le va a encargar dos trabajos. Uno a título oficial, como de Ande en la catedral, que es el expolio, y el otro a título personal, que es toda la ejecución de los retablos de este convento al que pertenece la Santísima Trinidad. En la Trinidad, o Cristo muerto en brazos del Padre Eterno, que es así como fue conocida esta composición por los tratadistas españoles y así se registró en los diversos catálogos del Museo del Prado hasta comienzos del siglo XX, el greco va a seguir una fórmula conográfica medieval conocida como Trono de Dios. Una fórmula muy poco empleada en España, prácticamente es nula su presencia y que tenía por finalidad resaltar, por un lado, la doble naturaleza de Cristo y, por otro lado, la aceptación de Dios Padre del sacrificio de su Hijo. De este modo, sobre un lecho de nubes muy densas, de nubes grisáceas, que sirven de soporte, el Padre Eterno sostiene el cuerpo inerte de su Hijo, cuerpo desnudo que muestra las marcas de la crucifixión, de la lanzada y sobre ellos un luminoso fondo amarillo que va a ser muy empleado de ahora en adelante para el greco cada vez que quiera sugerir la presencia de la divinidad. En ese fondo amarillo, como digo, la paloma del Espíritu Santo preside abriendo sus alas la escena en medio de un coro de ángeles que acompañan con su tristeza y con su abatimiento. El greco, cuando afronta esta iconografía, obviamente es ya una fórmula largamente ensayada desde el mundo medieval. Pero yo querría ahora hacer un pequeño repaso al dogma y a la manera de cómo hay que representar el dogma de la Trinidad hasta llegar a este momento, finales del siglo XVI. Verán, el dogma de la Trinidad no aparece en el Antiguo Testamento. Algunos especialistas creen que está de alguna manera prefigurado en el pasaje de los tres ángeles recibidos en la mesa de Abrán. Según estos especialistas, en el arte cristiano, en el arte paleocristiano, es una construcción ajena al cristianismo primitivo, si bien el Evangelio de San Mateo ya recoge las palabras pronunciadas por Jesús en el momento del bautismo. En ese momento, Jesús dice «Id y adoctrinad a todos los pueblos, bautizadlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Pero la primera vez que aparece el concepto y su explicación de la Trinidad es ya en el siglo II, por parte de Tertuliano, que es uno de los padres africanos de la Iglesia Latina de esta centuria. Tertuliano define lo que es la Trinidad, pero el dogma, la creencia, no va a ser establecida como tal dogma hasta el año 325, es decir, hasta el siglo IV, y se hizo en el seno del Concilio de Nicea, cuando se habla de que es un dios, uno y trino. Poco a poco, el culto de la Trinidad se va a ir asentando y va a ser sobre todo la Orden de los Trinitarios, que, como saben, es la que estaba especializada o dedicada para la redención de los cautivos, fundada por San Juan de Mata en 1198, la que contribuyó a la difusión y a la expansión del dogma. La fiesta oficial, sin embargo, no se va a ratificar hasta el siglo XVI. Bueno, al aceptar cuando el cristianismo primitivo, cuando la Iglesia primitiva acepta el dogma de la Trinidad, se entra en contradicción, queramos o no, con lo que muchos entendían por el monoteísmo. Y esta contradicción de tres dioses en uno va a producir muchos cismas en el seno del cristianismo, muchas herejías, muchísimos problemas teológicos. Uno de los cismas más importantes va a ser la división entre la Iglesia de Oriente y de Occidente. Y además una división sin capacidad de reconciliación, porque la Iglesia ortodoxa entiende que el Espíritu Santo procede sólo del Padre, pero no del Hijo. Así que, desde el punto de vista dogmático, puede decirse que la Santísima Trinidad es la piedra angular del cristianismo, pero desde el punto de vista histórico, fue un auténtico escollo justificarlo y visualizarlo. Como hoy diríamos, para los publicistas, para los que tienen que crear esta imagen, no fue nada fácil. ¿Cómo representar a un Dios que a la misma vez son tres? ¿Cómo dar imagen a uno y trino? En otras palabras, establecer la iconografía de la Santísima Trinidad fue muy ingrato, muy lento y muy delicado. Tanto que esa Iglesia, para justificar esa misma Iglesia, el discurso eclesiástico, para justificar lo laborioso de todo este proceso, acuden a la leyenda de San Agustín, arzobispo de Hipona, que está paseando por la playa, y en esa leyenda se cuenta cómo va meditando sobre el dogma de la Trinidad y de repente se encuentra un niño pequeño que está con una concha vaciando el agua y echándolo a un cubito. Y cuando le pregunta lo que hace, el niño le dice que quiere vaciar el agua del mar y San Agustín le dice que eso es un intento vano e imposible, a lo que el niño, un ángel, le replica no más vano que lo que tú haces cuando intentas comprender el enigma de la Trinidad. Como casi todos los dogmas complejos, pasa lo mismo a la Inmaculada Concepción, hasta que se dio con la fórmula, las primeras representaciones, las primeras soluciones van a quedar reducidas o se va a acudir sobre todo a la geometrización, a la abstracción. De hecho, uno de los símbolos más antiguos para la representación de la Trinidad son los tres círculos concéntricos. Esta solución tiene un fuerte simbolismo de origen astronómico, deriva de la representación de helios como el sol y una de las primeras apariciones es en los manuscritos, en las meditaciones de Santa Hildegarda, esta mística renana del siglo XII, donde la Trinidad quedaba reducida a tres círculos, el de oro, el de plata y azul celeste. En esta ocasión, esta imagen pertenece al libro de las figuras de Joaquín de Fiore, de finales del siglo XII. El círculo verde es Dios Padre, el círculo azul es Dios Hijo y el círculo rojo es el Espíritu Santo. En medio aparece en la escritura I, I es el Padre e el Espíritu Santo, V es el Hijo e el Espíritu Santo. Se repite dos veces para asumir, para ratificar la idea de que procede tanto del Padre como del Hijo. Otro elemento geométrico al que se acudió también fue el uso del triángulo equilátero, a veces inscrito en un círculo, a veces alumbrado por un ojo único. En ese triángulo equilátero, Padre, Hijo, Padre, Espíritu Santo y Hijo y Dios. Dios es el Hijo, es el Espíritu Santo, pero con la leyenda explicativa se habla de la diferente sustancia de cada una de estas esencias. En lo que vemos a la derecha es también el escudo de la Trinidad o de la fe, el escutum fedei, que se empezó a desarrollar a finales del XV y que permaneció hasta el siglo XVII porque quedó vinculado a la arquitectura religiosa de la Trinidad que fue la advocación de la masonería. Pero a partir del XVII es ya extraño encontrarlo. Otras soluciones de este carácter muy abstracto, rastreando el arte medieval, es el empleo de las letras del alfabeto griego, especialmente el alfa y la omega, que lo vemos en estos dos crismones. El alfa, porque como ustedes saben, tiene tres palitos, es decir, la alusión a la Santísima Trinidad. La omega, porque en su definición es prácticamente un círculo, de tal manera que se habla de esas tres personas y del círculo que es lo unitario. A su vez, el círculo es también la alusión a lo cósmico, a lo eterno, a la esfera celeste. Una de las composiciones más complejas que vemos en este arte medieval es el que aparece en el tímpano de la Catedral de Jaca, que es el crismón de Jaca, que va a ir caminando, va a ir haciendo también el Camino de Santiago, porque el dogma de la Trinidad había que predicarlo a lo largo del camino. Y al igual que viajan los artistas, viajan las ideas, viajan las herejías y viajan las doctrinas. Entonces, en Jaca, que es el inicio de ese camino hasta llegar a la portada de las platerías en Santiago de Compostela, que es donde volvemos a ver el crismón, es el primer enunciado en donde vemos en el astial, en vertical, la P y la S del Padre y el Hijo, digo, del Padre y el Espíritu Santo, y en el horizontal, el Alfa y la Omega, todo ello encerrado en el círculo y a su vez en las flores de ocho pétalos, que es la alusión a la eternidad y, por otro lado, también la alusión al paraíso celestial. Hay muchísimas otras soluciones que oscilan entre lo geométrico y lo vegetal geometrizado. Por ejemplo, San Patricio, para predicar sobre la Trinidad, acudía al trébol y, bueno, no es ahora el momento de hacer todo este recorrido, así que lo que sí me interesa es ir acercándonos a la solución antropomórfica, es decir, si de estas soluciones, de estas alternativas geométricas y abstractas pasamos a lo figurativo, a lo antropomórfico, pues vemos que los teólogos y los artistas a los que dirigen los teólogos dieron cabida a distintas soluciones. En Oriente, nuevamente en la Iglesia Ortodoxa, lo más habitual es usar el pasaje de los tres ángeles visitando la Mesa de Abraham. En esta maravillosa composición del mosaico de Vital de Rávena, de San Vital de Rávena, en el siglo V, va a servir de prototipo y lo va a difundir por todo el área ortodoxa. Es, por tanto, muy fácil encontrar estos tres ángeles sentados a la mesa que vemos en distintos iconos producidos desde el siglo V en adelante y difundiendo esta idea de la Santísima Trinidad a partir de la prefiguración de los tres ángeles. Y así llega, por ejemplo, a la pintura veneciana. Antonello de Messina presenta esta misma creencia en esta preciosa tabla del Museo Cívico del Regio Calabria. En Occidente, en cambio, en la Iglesia de Roma, fue mucho más creativa y van a buscar diferentes fórmulas diversas, siempre ya dentro de lo antropomórfico. Una de las primeras fue la fórmula conocida como la Trinidad en esquema horizontal. ¿Qué significa? Significa que se agrupaba a tres personas, tres figuras, la mayoría de las veces idénticas, en el mismo plano horizontal. De este modo, los artistas destacaban la individualidad de los elementos, pero a su vez también la unidad o la solidaridad existente entre ellos. Estas son unas miniaturas de Jean Fouquet, pero suelen ser muy comunes. A veces llevan símbolos para diferenciarlos, símbolos diferentes. Dios Padre, el globo terráqueo. Dios Hijo suele llevar la cruz y el Espíritu Santo el libro. Sin embargo, en Jean Fouquet vemos que los tres llevan el globo terráqueo. Y lo mismo ocurre con esta otra pintura ya del siglo XVI en el Piamonte italiano, donde volvemos a ver a las tres figuras con el mismo símbolo e idéntica edad. Normalmente son así. Hay representaciones donde las edades varían, pero lo normal en esta Trinidad de esquema horizontal es que sean tres personajes exactamente idénticos. Pues bien, esta solución fue erradicada por el Concilio de Trento porque esta juxtaposición de tres figuras favorecía, alimentaba lo que llamamos o lo que se conoció como la herejía triteísta. Y es muy extraño encontrarlos a partir del siglo XVI. La herejía triteísta consistía en creer en tres esencias, tres sustancias divinas y tres dioses. Así que, obviamente, el Concilio de Trento esto no lo podía permitir y acabó erradicándose esta representación. Algo similar ocurrió con la Trinidad Trifonte, aquella que se representa o tricéfala, aquella que se representa con un solo cuerpo saliendo del que salen tres cabezas. Siempre hay una de frente y las otras dos en perfecto perfil. La tradición de la tricefalia existía ya desde el mundo grecolatino, en el mundo romano y pervive a lo largo del mundo medieval especialmente en el románico. Estos son frescos italianos anónimos en Perugia y en Atri, pero en España, por ejemplo, tenemos uno de los primeros ejemplos de la Trinidad Tricefala en este capitel de la Colegieta de Santa María la Mayor de Alquezar en Huesca. A pesar de lo insólito, es una representación que se utiliza mucho entrado el siglo XVI y especialmente en la pintura italiana. Aquí tenemos la de la izquierda Andrea del Sarto en el fresco del Cenáculo de San Salvi y en este otro lado un broncino que representan ese medallón central en el Palacio Vecchio de Florencia, ambos ya de mediados del siglo XVI. Pero les voy a poner un ejemplo muy peculiar que es esta tabla que se encuentra curiosamente en el mismo convento para el que el greco pinta la Trinidad del retablo principal. Ese convento tiene museo, pero esta tabla no está en el museo, está en la zona de clausura. Es un ejemplar único en donde vemos esta Trinidad Tricefala combinada con el triángulo de la leyenda explicativa donde se recoge exactamente eso, la individualidad y la esencia de cada una de las figuras. El contexto cultural en el que surge o que alimenta esta concepción es el del humanismo que a su vez bebe en las fuentes del arte clásico, como he dicho, grecorromano, grecolatino. Ahí, en ese ambiente clásico, en esa cultura clásica, era muy habitual la solución del vultus trifons, es decir, la cara trifonte, que resultaba muy seductora a los pintores, pintores de carácter más filosófico, sobre todo cuando querían representar determinadas alegorías y en concreto la alegoría de la prudencia, como la que ejecuta Tiziano hacia 1570 en esta composición que se encuentra en la National Gallery de Londres. Esos tres rostros en el tema de la prudencia, solo el central es el que equivale a la simbología de la prudencia. ¿Qué ocurrió? Pues que esta Trinidad Trifonte en el siglo XVI se le considera que tiene mucha contaminación con el paganismo, son imágenes que efectivamente proceden de esta cultura grecolatina y va a ser incompatible con los dictados del Concilio de Trento. Básicamente porque los intérpretes de ese concilio, los teólogos y los moralistas no dudaron en desaconsejar esta solución por dos razones. La primera, por lo insólito. Una de las premisas que se da para los pintores es que no haya ni el insólitum, es decir, nada extraño, nada que de alguna manera resulte desacostumbrado, nada que aleje al fiel de la devoción que le resulte raro y obviamente era una figura un tanto extraña. El otro motivo es porque esta modalidad de la Trinidad Trifonte se consideraba muy cercana a la creación de monstruos o la teratología que los grabados propagandísticos usados por Lutero contra la Iglesia del Papa empezó a difundir por toda Europa. También los empezó, luego al ver la rapidez de su difusión y lo bien que funcionaba también los empezó a usar la Iglesia de Roma. Pero bueno, esto es la teratología, es decir, la creación de estos monstruos con unos intereses claramente propagandísticos. De modo que la contrarreforma post-tridentina lo tuvo claro y acabó con la condena papal explícitamente hecha por el Papa Urbano VIII en 1628 y de esta manera quedaba erradicada definitivamente la modalidad trinitaria. Finalmente, la última alternativa y nos vamos acercando ya a la que usa el greco es la conocida como trono de gracia, trono de misericordia o trinidad con Cristo crucificado. Son denominaciones historiográficas que de una tipología de representación de la Trinidad bastante frecuente en el arte medieval sobre todo en la Baja Edad Media en el mundo gótico de hecho aquí tenemos a Van der Goeys y aquí tenemos un anónimo también de la escuela alemana. Consiste en tener a Dios Padre entronizado las piernas ligeramente abiertas que sostiene el axial de la cruz y en medio la paloma del Espíritu Santo. Esta modalidad tardo medieval llega al renacimiento Masaccio la reinterpreta para el arte italiano aquí tenemos este maravilloso fresco en Santa María la novela donde en esta ocasión Dios Padre no está entronizado pero sí que sostiene el axial y en medio como digo la paloma del Espíritu Santo. Si de la escuela italiana en la escuela alemana Durero también usó el trono de gracia tanto en el retablo de todos los santos como en la silografía de la Trinidad que va a ser bueno que está firmada y fechada en 1511 y que va a tener una difusión enorme como la tenían todos los grabados por la Europa finisecular. ¿Cuál es el modelo del greco? Obviamente este. El greco escoge la figura entronizada de Dios Padre sosteniendo al Hijo al que presenta como signo de la gracia redentora. Sobre ellos sobrevuela la paloma del Espíritu Santo. La fuente evangélica procede de San Pablo en concreto de la Carta de los Hebreos. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. San Pablo también a su vez se inspira en Isaías entonces el trono de gracia se afincará en la bondad etc. Como digo es Durero quien lo popularizó a través de este grabado en el que une dos tradiciones por un lado la compasio mariae digo perdón la compasio patris es decir el lamento del padre por la muerte del hijo y por otro lado el trono de gracia. En ambos casos está claro que encierra la misma simbología redentora y también eucarística. Con respecto al grabado al que el greco sigue muy fielmente sin embargo vemos que ha hecho una labor de restricción de elementos es una composición claramente restrictiva quizá para que al restringir centra más y ayuda más a la compresión del dogma. por ejemplo ha limpiado ha eliminado toda la parte baja ha eliminado los vientos vale y a cambio coloca unas cabecitas de querubines que actúan como auténtico pedestal. también suprime la tiara papal por la mitra judaica de los sumos sacerdotes del antiguo testamento. Al meter la mitra lo que el greco está haciendo es también reforzar la idea del sacrificio la idea sacrificial es decir la aceptación de Dios padre del sacrificio de su hijo por la redención de toda la humanidad. también los ángeles en el caso del greco vemos como ya no llevan los elementos de la pasión que si tenemos en durero y están son seis porque seis eran en la liturgia funeraria el número de candelabros que se colocaba durante el oficio de difuntos y no hemos de olvidar algo que incidiré después en la segunda parte de esta charla y es que esta obra está dedicada o está inserta en todo un programa funerario para conmemorar la muerte y la futura salvación y redención de la benefactora de don María de Silva de modo que es algo completamente coherente. En general también con respecto a la silografía el greco juega más juega con la sensación de vacío como digo es más restrictiva eliminando toda la percepción de profundidad y esto lo que hace es repercutir en la sensación de monumentalidad acentúa esa unión entre Dios Padre y Dios Hijo haciendo más evidente esa modalidad pasional conocida como he dicho como la compasión del Padre la compasión Patris vemos esa mirada sobrecogida de aceptación de dolor interiorizado luego hablaremos de la forma de dar el color que contrasta con la compasión María que siempre son mucho más dramáticas más angustiosas pero son compasios paralelas la de la madre la del hijo esta es compasión María el greco las pinta antes de llegar a España y también a España en esta concreta es la de la Hispanic Society y vemos como frente a la Trinidad hay mucho más hay mucho más carga dramática bien pues si Durero está claro que le proporciona el modelo el modelo iconográfico el tipo del trono de Gracia el lenguaje formal el lenguaje estilístico todo el despliegue pictórico y cromático que hace el greco es totalmente italiano tanto el dibujo potente y expresivo como el color cálido y luminoso se funden mostrando la síntesis voy a dejarme aquí de momento la síntesis personal que hace el greco entre Miguel Ángel y los y los venecianos Tintoretto Tiziano de Tintoretto por ejemplo toma toda la emotividad la subjetividad del drama religioso de Miguel Ángel aprende especialmente el greco la libertad en el manejo del canon o la proporción de la figura humana destacando esa poderosísima desproporción ese quiebro gigantesco que hace el cuerpo de Cristo y que si se levanta sería un gigante porque responde plenamente a la corriente del humanismo donde se recomendaba seguir ese canon de las once cabezas y se defendía el uso de la figura serpentinata aquella que como decía Lomazzo en su tratado toma la forma de la llama de fuego que es cuando la figura es más bella en cuanto a los préstamos formales podemos rastrear un montón de citas prestadas especialmente de Miguel Ángel y que fueron apuntadas desde hace tiempo ya por el gran especialista en el greco que fue Bartolomé de Cosío por ejemplo la disposición del cuerpo de Cristo discoyuntado arbitrariamente desproporcionado y quebrado nos remite al mismo dibujo que hace Miguel Ángel para Vitoria Colonna este dibujo fechado hacia 1546 fíjense sobre todo en la posición de las piernas en Miguel Ángel una pierna se retranquea se apoya en la que adelanta exactamente igual que hace el greco pero también encontramos una relación directa entre la trinidad del greco y la pieta florentina de Miguel Ángel el mismo ritmo helicoidal el mismo quebrantamiento la misma disposición antinatural de un Cristo muerto sostenido por Arimatea por José de Arimatea y enmarcado por la Virgen María y María Magdalena otro elemento curioso en la trinidad que llamó la atención de estos especialistas es esta posición un tanto antinatural y forzada del brazo dando la vuelta a la mano con la palma hacia arriba que obviamente está inspirada no hay más que ver como una fuente casi visual primaria en las tumbas mediceas y en concreto en la tumba de Lorenzo de Médicis que reproduce el mismo gesto así que hay muchísimos especialistas luego después de Cosío Lopera María de Nicolau y de Nicolau y todos los que hemos trabajado sobre el greco rastreamos este número de fuentes enormes bien directamente con Miguel Ángel o bien con el círculo Miguel Ángelesco siempre tienen esta procedencia por ejemplo la deuda que tiene el greco con los Chúcaro tanto con Tadeo Chúcaro al que pertenece esta obra que se encuentra en la Galería Borghese de Cristo Muerto sostenido por Ángeles como en el dibujo que pinta Federico Chúcaro del Cristo Muerto sostenido por Ángeles y que hace también una composición muy similar a la de su hermano en el castillo en el palacio de Caprarola el palacio de los Farnesio en Caprarola otro préstamo en esta ocasión ya no tanto del círculo Miguel Ángelesco sino del círculo veneciano es esta posición de las piernas que vemos en el primer ángel que está de espaldas y que procede de la misma figura con el mismo gesto que introduce Jacopo Basano en la degollación de San Juan Bautista es una posición que el greco va a reproducir muchas veces la va a utilizar en el mismo retablo pero en la composición de la Asunción de la Virgen vuelve a colocar esta posición con un pie semilevantado y el otro apoyado retranqueando una pierna como digo en el San Juan Evangelista de la Asunción de la Virgen en todo caso es una posición que quita dramatismo es un poquito da un poco de una sensación de movimiento de elegancia de cierta frivolidad expresiva que suaviza toda la seriedad que impregna la escena y aquí me gustaría hacerles una reflexión sobre el valor de la cita que a mí me ocurre a veces cuando doy clase con mis alumnos la cita hoy en día podríamos considerarla como un plagio bueno pues en el siglo XVI no se valoraba en la crítica artística no se valoraba tanto la originalidad sino la erudición es decir la demostración del conocimiento de la pintura y saber manejar esos préstamos esas citas con total corrección e insertarlas en la narración y en la composición compositiva de modo que era un alarde podríamos decir y eso es lo que hace el greco constantemente hacer el alarde de su conocimiento pictórico y de cómo sabe usar cada uno de estos elementos e integrarlos con plena coherencia en las composiciones pictóricas el resultado final en definitiva fue mostró la absorción del greco de lo mejor de la pintura italiana tanto en la corriente midelangelesca con respecto al dibujo al canon a la figura humana como el colorido complejo y excepcional si vemos la escena completa como destaca el tono cadavérico grisáceo de monócromo casi de Cristo que tiene su réplica en esa densidad de las nubes muy de tonos cenicientos y en cambio contrasta con todo el despliegue cromático bellísimo iridiscente luminoso de las túnicas de los ángeles donde vemos los amarillos los rojos los azules los verdes además de esa potencia que tiene el color amarillo que sirve de enmarque para el blanco el nubeo de la paloma del Espíritu Santo la creación del greco va a abrir una vía posterior y lo van a interpretar pero ya en el mundo barroco pintores como Luis Tristán su discípulo o su discípulo más reconocible o ya Rivera pero volvemos al greco como digo en la Trinidad hace toda esa demostración de su credo artístico ratificando que tanto su concepción artística como sobre todo su entendimiento pictórico y su uso del color provienen del mundo veneciano de la técnica de la mancha de la técnica del color no hay más que ver aquí cómo da los blancos cómo toca cómo arrastra cómo cómo vuelve a tocar es precisamente esto lo que aprende de Tiziano igual que las luces crepusculares en los basanos o el dramatismo de Tintoretto es la pintura este es el San Benito que está también en el mismo retablo que se encuentra en el Museo del Prado técnicamente asume la pintura a la prima es decir pinta directamente no hay dibujo preparatorio arrastrando tocando manchando es decir una concepción radicalmente opuesta a la primacía miguelangelesca que reinaba en el ambiente artístico romano y todo ello además sin menoscabo para admitir que realmente siente una profunda admiración por Miguel Ángel por su concepción del cuerpo humano y por su maestría en la escultura de hecho existen muchos préstamos muchos dibujos muchas composiciones que nos remiten a esa admiración nunca explicitada por el greco al contrario porque el greco piensa que si en la escultura Miguel Ángel es un genio en el terreno de la pintura dejaba mucho que desear pensaba que la concepción pictórica miguelangelesca empobrecía a la propia pintura como actividad creativa puesto que Miguel Ángel se desinteresó de todo aquello que no fueran arquitecturas ni paisajes ni retratos es de más el greco llegó a decir que no sabía ni hacer cabellos ni cosa que imitar a carnes por lo que dar los colores al óleo no se puede negar que él era falto e impedido de semejantes delicadezas decir esto en Roma tenía tenía bemoles señores unos cuantos años más tarde en 1611 ya en Toledo cuando recibe la visita de Pacheco de Francisco Pacheco que quiere acudir a Toledo a ver el célebre entierro del conde de Orgá del que todo el mundo habla se encuentran tienen una entrevista que debió ser como un auténtico choque de trenes no se entendieron eran como un marciano y un terrestreno el caso es que Pacheco le pregunta cuál de las dos actividades en opinión del greco entrañaba mayor dificultad si el dibujo o el color y el greco vuelve a repetir el juicio que le merece Miguel Ángel antepone el valor del color y por ello afirma que Miguel Ángel fue un buen hombre que no supo pintar esto que parece una salida de tono hay que enfocarlo con el escepticismo que nos permite el paso del tiempo lo cierto fue que las críticas reales o exageradas que le merecían la obra pictórica Miguel Ángeles estaban dentro de todo el debate manierista en torno al enfrentamiento que vivía la escuela romano-florentina por un lado y la escuela veneta por el otro la escuela romano-florentina tiene a Basari en la cabeza y situaba la primacia del dibujo no con arreglo a la imitación de la naturaleza sino partiendo del diseño del diseño interno es decir de la idea previa a priorística que había que ir sacando a la luz por ello Basari coloca en el vértice de la genialidad de la pintura a Miguel Ángel en contraposición los venecianos defendieron el color como la mayor excelencia y dificultad de la pintura cuyo fin no estaba en el diseño interno sino en la imitación de esa naturaleza y por supuesto para ellos el máximo de la genialidad de la pintura era Tiziano como ven eran dos posiciones radicalmente enfrentadas y condenadas a no entenderse pero que era lo que se estaba dando en Roma y lo que se estaba viviendo en Italia fue precisamente en Roma donde se trabó el contacto que hizo posible la llegada del greco a Toledo y también el encargo de Santo Domingo la Antigua aquí tenemos el palacio Farnese donde inicialmente se mueve el greco como un protegido y al que acuden hombres intelectuales diversos cultos y vinculados siempre con España algunos como el cardenal Gran Vela antiguo preceptor de Felipe II virrey de Nápoles que hizo dos viajes a Roma estando el greco ya en Roma uno hacia el 71 y el segundo entre el 75 y el 79 el cardenal Gran Vela era amigo del cardenal Farnese frecuentaba a Fulvio Orsini el bibliotecario de Farnese por lo que parece creemos que puede ser lógico que entre los asiduos a esas reuniones a esos cenáculos conociera al cretense y le pusiera ya en la pista de las necesidades que Felipe II tenía para decorar el escorial otro de los personajes que pudo haber sido interesante para el greco fue Benito Arias Montano bibliotecario de Felipe II en el escorial un anticuario gran amante de los libros conocedor de la antigüedad y que hace también dos viajes a Roma uno en el 72 en una embajada ante el papa Gregorio XIII y luego en el 75 hay relaciones documentales que prueban la amistad entre Fulvio Orsini y Arias Montano y Julio Clovio y teniendo en cuenta que Julio Clovio es el gran protector el gran amigo y el introductor del greco en el palacio Farnese es muy posible otra vez que a través de este contacto empezara el greco a meditar o a tener a España en el horizonte a pensar que puede participar en la decoración artística del escorial y a pensar que puede llegar a ser por qué no cumplir sus expectativas al lado del monarca español convirtiéndose en pintor del rey pero lo más interesante en este círculo es la aparición de dos toledanos ilustres uno es Pedro Chacón el otro Luis de Castilla van a ser los que más van a influir y hablar al greco vente a España vente a España el primero Chacón es un hombre culto y con unas aficiones muy similares a todos los humanistas que participan de estas reuniones Luis de Castilla como he dicho al comienzo era hijo del deán de la catedral de Toledo de la misma edad que el greco y esta afinidad generacional facilita una amistad espontánea y que va a durar toda la vida entre ambos y de hecho va a ser decisiva para el greco porque Luis de Castilla es a través de su padre quien le proporciona los primeros encargos en tierra española después cuando Luis de Castilla es nombrado arzobispo en Palencia el greco le regala ese maravilloso San Sebastián que se encuentra en la catedral de Palencia y finalmente Luis de Castilla va a actuar como albacea testamentario del greco y va a ser el que le facilite al greco la cripta para su enterramiento en el mismo convento de Santo Domingo el antiguo es decir que nace una relación que va a marcar la vida de ambos desde luego y también el desarrollo de la carrera española del greco bien el 8 de agosto de 1577 el greco firma el contrato por el que se compromete a realizar la parte arquitectónica y escultórica de los retablos de Santo Domingo el antiguo así como la pintura de los lienzos el documento se encuentra ahí en el museo de dicho convento es un convento muy bonito cuando se pueda viajar sin estos problemas les recomiendo que entren en la parte del museo aparte de ver los retablos y todo esto y bueno ahí tenemos entre ellos entre algunos documentos interesantes los contratos entre Diego de Castilla y el greco este contrato fue dado a conocer a principios del siglo XX por el historiador San Román y gracias a él sabemos todos los pormenores que rodearon el encargo don Diego de Castilla actuaba como albacea de doña María de Silva esta era una dama noble portuguesa esposa de uno de los militares de Carlos V que al quedar viuda debía ser muy guapa y entonces la emperatriz Isabel prefirió retirarla de la circulación y ponerla en el camino del convento para que se retirara en este convento era algo muy habitual lo cierto es que María de Silva entra en el convento como señora de piso que se llamaba es decir no tomaba hábitos vivían en el convento reproducían su pequeña corte respetando por supuesto la vida conventual y allí vivió hasta su muerte en 1575 ese mismo año en octubre redacta su testamento y ahí es donde vemos todo lo que se gesta luego para poder llevar a cabo el encargo en ese testamento establece las cantidades para levantar una nueva iglesia conventual más adecuada porque pide ser enterrada en su cabecera y para llevar a cabo su voluntad y gestionar todo lo que esto conllevaba nombra albacea a don Diego de Castilla esta relación ha hecho pensar y creer con bastante pie histórico con bastante razonamiento histórico que entre ambos debió existir una relación y de hecho el Luis de Castilla posiblemente es el hijo de ambos lo cierto es que María de Silva está enterrada aquí a este lado y don Luis y don Diego al otro lado así que don Diego de Castilla actúa acepta esta demanda además lo va a utilizar para sus propios fines digamos de autoexaltación bueno en esta imagen que tenemos es un retrato que está en el museo del convento y es Diego de Castilla de joven el convento de Santo Domingo al Antiguo es como su nombre indica uno de los más antiguos de la ciudad de Toledo fundado en la época de San Ildefonso y el primero en el que se restituye el culto cristiano después de la reconquista de Alfonso VI después a lo largo del siglo XII vivió las monjas que eran de la regla benedictina de San Benito adoptaron la reforma cisterciense de San Bernardo y de hecho su hábito es blanco y negro y por eso también en el retablo están San Benito y San Bernardo lo cierto es que es a partir del XII cuando el convento vive su etapa de esplendor fue objeto de cuidados y de los intereses de algunos reyes castellanos como Pedro I el Cruel en algunas de las dependencias del convento se encuentran todavía sepulturas de algunos infantes de Castilla de modo que don Diego de Castilla de esta manera también se autoproclama con unas raíces genealógicas vinculadas con la vieja monarquía castellana de modo que bueno pues está claro que actúa tanto como albacea y como parte interesada y por ello no duda en escoger a lo más selecto lo más granado del panorama artístico de la época para la parte arquitectónica contó con Nicolás de Vergara maestro mayor de la catedral si bien parece que durante un breve espacio de tiempo Juan de Herrera que está yendo a Toledo a terminar el Alcázar que se ha dar las trazas para la plaza de Zocodover en fin que está trabajando en Toledo dio también algunas trazas para la iglesia lo cierto es que es una iglesia que se construye con gran rapidez se inician las obras en febrero de 1575 y se consagra en septiembre el 27 de septiembre del 79 el resultado es un templo muy austero monumental y sobrio como convenía un poco a las pautas también que está dando con la contrarreforma para la iglesia para la arquitectura religiosa y que además cumple muy bien con su corrección y su austeridad el papel de iglesia conventual y de iglesia funeraria es decir la doble función para la parte de la escultura y de la pintura don Diego titubeó un poco pero se dejó convencer por su hijo y contrató a ese pintor tan bueno al que había conocido en Italia al greco al greco le encarga la ejecución de los retablos y es también aquí la primera intervención del greco como diseñador de retablos pero pero que ocurrió pues que el greco en el 77 acababa de llegar a Toledo no tenía infraestructura no tenía taller por tanto tuvo que renunciar a la ejecución de esta parte de la parte arquitectónica y escultórica y lo que hace son dar unas trazas que luego serán reformadas por Juan Bautista Monegro esencialmente todo lo que se refiere a la modifica la escala del retablo principal para adaptarlo mejor a la a la dimensión de la cabecera del del templo para los lenzos se dan otras otros contratos en el contrato se especificaba los temas que se debían representar en los altares laterales en uno el nacimiento con San Jerónimo en el otro la resurrección con San Ildefonso sin embargo no se dice nada sobre lo que tiene que representar en los siete lienzos que se alojan en el retablo principal y le deja al greco total libertad pero don Diego se reserva el derecho de rechazar cualquier parte del trabajo final si esto no le satisfacía si alguna de estas pinturas o encargos no contentase en todo o en parte ha de ser obligado el dicho doménico a enmendarlas o hacer otras de manera que la obra quede en toda perfección y a contento de don Diego de Castilla de An no solo eso también le obliga a permanecer en Toledo durante todo el tiempo que dure el trabajo que después que el dicho doménico empezare la dicha obra hasta que la acabe ha de ir continuándola sin alzar la mano de ella en esta ciudad de Toledo sin poder llevar los dichos cuadros y pinturas a acabarlos a otra parte fuera de Toledo esta medida que es muy excepcional no se vuelve a dar en ningún contrato está claro que lo que demuestra es la poca confianza que tenía don Diego en el amigo de su hijo dice este se va a marchar a Madrid va a conseguir un puesto al lado del rey y me va a dejar colgado con el encargo de modo que como veía don Diego que el greco no tenía ningún compromiso personal ni nada que le atara a la ciudad pues de esta manera le vincula y le obliga por lo menos hasta que no lo entregue a estar en la capital a pesar de todo el greco tan agradecido estaba que hace un gesto con un evidente deseo de agradar a su benefactor y estipuló una reducción del precio final que había quedado estipulado inicialmente en 1500 ducados y él lo baja a 1000 ducados esto es algo sin precedentes impensable porque si saben ustedes toda la vida del greco en Toledo estuvo marcada por los pleitos porque nadie le quería pagar lo que él pedía es verdad que él traía unos precios muy altos pero es verdad que lo que él hacía no lo hacía nadie entonces es la única vez en el que el greco motu propio baja el precio y él mismo lo justifica en ese documento afirmado el 8 de agosto dice que lo hace más por hacerle servicio y gratificación yo digo que me contento que me dé su merced solo 1000 ducados cuando uno ve el contrato completo la verdad es que don Diego impuso unas condiciones leoninas pero es indudable que el de Iván le brindó en bandeja de plata al greco la gran ocasión que había estado esperando que se le había negado en Venecia que se le había negado en Roma la ocasión de poder afrontar grandes conjuntos con grandes complejos narrativos con todas las claves teológicas a base de esos niveles compositivos narrativos que sabía manejar y que aquí por fin pudo demostrar el programa iconográfico creado no hay que olvidar está en función de que nos encontramos en un templo funerario destinado a conmemorar la memoria de doña María de Silva no solamente su memoria también su fe en la salvación tanto a través de Cristo como la intermediación de la Virgen María así que como corresponde a un lugar funerario el argumento central es eso la idea de la salvación escogiendo los cuatro momentos que destacan la idea o la historia de la salvación el nacimiento de Cristo y su resurrección para los retablos laterales es decir el principio y el final de la vida terrenal de Cristo en el gran retablo central lo que vamos a tener es la intermediación de la Virgen la asunción de la Virgen está flanqueada por los dos santos Juanes que son los originales San Juan Bautista que es el que anuncia el inicio de la salvación puesto que es el que anuncia la llegada del Redentor miren como señala el tabernáculo donde se custodia la Eucaristía San Juan Evangelista en cuyo Evangelio se nos promete el Paraíso Celestial la Jerusalén Celestial sobre ellas San Bernardo y San Benito es decir los dos fundadores de la orden a la que pertenece de la regla en la que a la que pertenecen las monjas y en la parte superior como no la aceptación de ese sacrificio que supone el final de la historia de la redención en medio el medallón de la Santa Faz que es una alusión a la caridad de la Verónica y esto se hace extensible a la caridad y a la piedad de las monjas que cuidan y custodian todo el convento así que en Santo Domingo el greco supo crear unos equivalentes visuales complejísimos y necesarios para dar imagen a estas ideas teológicas tan abstractas y esos equivalentes quedaron plasmados en tres niveles por un lado el mensaje funerario propio de la capilla en segundo lugar el mensaje dogmático y contrarreformista que asentaba la fe en la salvación y en la intercesión de la Virgen María y finalmente el mensaje litúrgico y eucarístico evidente sobre todo en los dos lienzos laterales donde aparece Cristo como hombre y como redentor además en el en el en la en la resurrección San Ildefonso es un guiño a Don Diego de Castilla porque San Ildefonso fue el primer arzobispo de la Catedral de Toledo y Don Diego de Castilla está vinculado a la Catedral de Toledo en el caso de la adoración de los pastores San Jerónimo está justificada su presencia porque es el autor de la Biblia Vulgata que es la única versión aprobada por el Concilio de Trento desterrando la Biblia Políglota o todas las variantes de la Biblia Políglota creadas desde la desde la Universidad Alcaláina por Cisneros desde luego el greco fue consciente muy consciente de la magnitud de su obra y con orgullo la firmó en caracteres griegos usando la vieja fórmula que ya había usado en el icono de la adormición de la Virgen pintado allá en Creta y en el papel en el lomo del libro que sostiene uno de los apóstoles leemos la fórmula Doménicos Teotocópulos Cres Odeixas 1577 que es Doménicos Teotocópulos cretense es decir ratifica su origen y su patria lo creó no dice lo pintó porque lo pintó es más manual lo creó haciendo alusión reivindicando esa labor más intelectual del artista en su trayectoria pictórica la Trinidad junto con todo el resto de las pinturas que integran los retablos supone el punto de partida para todo lo que después desarrolla en tierras españolas es la primera vez que empieza a abandonar algunas de las características italianas que habíamos visto en estas pequeñas composiciones como la expulsión del templo o la curación del ciego ¿qué características eran esas? pues el uso de los espacios de los grandes espacios arquitectónicos las perspectivas en profundidad y todo está en cuadre que demostraba el manejo y el aprendizaje de la disciplina más difícil que tuvo que aprender el greco que era la escenografía en cambio tanto en el espolio como en la trinidad y el resto de los de los lienzos que presiden el retablo lo que vemos es esa propuesta de una imagen mucho más icónica más limpia donde se elimina todo escenario que se aísla de referencias y de escenografías más monumental en definitiva también es la primera vez que el greco se enfrenta al gran formato porque todo lo realizado en Italia es de pequeña escala por ejemplo lo que acabamos de ver la curación del ciego por ejemplo mide 66 por 84 centímetros y en cambio la trinidad mide 3 metros por 1,70 es que esto nos sorprende muchísimo porque es como si nos faltara un eslabón perdido que nos permite entender este cambio de escala que ha producido el greco nada más llegar a España tanto aquí como en el espolio además por otra parte y esto ya en cuanto al ambiente artístico Toledo todo el retablo lo que vino a hacer en el ambiente un poco caduco de Toledo fue un auténtico revulsivo porque los retablos que se estaban llevando seguían la estela ya muy caduca muy trasnochada de Juan de Borgoña y de sus discípulos como Francisco Comontes es decir esto así que cuando el greco plantea esto don Diego de Castilla está claro que quedó plenamente satisfecho no había nada similar en Toledo lo más cercano las obras de Pedro Berruguete pero la artificiosidad y el dramatismo de Berruguete quedaban un poco lejos de la empatía de establecer esa empatía con el fiel el greco lo que enseña en Toledo y a los toledanos es esa síntesis entre de la gran pintura italiana de lo que era la vanguardia italiana tanto en lo veneciano como en lo romano además de que es la primera gran muestra de un manierismo absolutamente maduro y severo no había nada igual ni lo hubo y aunque la entrega del espolio satisfizo por igual es verdad que la la obra de perdón que me he ido para atrás la obra de Santo Domingo lo Antiguo va a ser así como el espolio fue un poco la sombra por todo el desagradable pleito que conllevó la ejecución del retablo de Santo Domingo lo Antiguo fue la luz la cara de la sombra y la luz la cara de la cara B realmente fue uno de sus primeros éxitos en Toledo que le abrieron las puertas a otros muchos tanto fue para él el significado que cobró este encargo completo que luego pide a Luis de Castilla y negocia con las monjas enterrarse aquí en la propia iglesia en la cripta y de hecho para ese entierro vuelve a hacer la última versión de la adoración de los pastores que se encuentra en el Museo del Prado bueno entregado en 1579 el lienzo de la Trinidad así como todo el conjunto permaneció en la iglesia de Santo Domingo el Antiguo hasta 1827 año en el que sus propietarias las monjas cistestiances benedictinas iniciaron la dispersión y venta del conjunto fue Valeriano Salvatierra quien extrajo todas las piezas del retablo hoy solo se hallan in situ los dos santos Juanes y la resurrección con San Ildefonso el resto como he dicho vivió toda una dispersión el Museo del Prado posee la Trinidad y el busto de San Benito el de San Bernardo estuvo hasta 1908 en la colección en Mercado de Antigüedades después desapareció aunque hoy sabemos que está en el Museo de las Ermitas y San Benito como he dicho está en el Museo del Prado del último en venderse fue ya en el siglo XX en la Natividad de los Pastores en 1956 que está en la colección Botín Santander y la Santa Faz que está en la colección Mars de Barcelona tenemos la suerte bueno la Trinidad está en Chicago en el Museo de Fine Arts de Chicago así que tenemos la enorme suerte de ver esta Trinidad en este museo cuando vayan a San Domingo el Antiguo verán las copias algunas bastante buenas pero bueno sobre todo es que nos permiten ver al menos todo ese programa esa lección magistral iconográfico que crea el Greco para este espacio nada más muchas gracias gracias aplausos